Y mientras los ataques continúan, las autoridades de la cartera de gobernación aseguran que el actuar de la policía es efectivo. Distintos operativos policiales se han realizado en las últimas horas. La titular de la cartera de gobernación señaló que se han puesto en práctica actividades de inteligencia con apoyo del ejército y ministerio público. La ministra Eunice Mendizábal dice que las estadísticas reflejan que 287 homicidios con ataques planificados han sido evitados. Las acciones implementadas consisten en operaciones de registro de motocicletas, despistolización y abordamiento de buses. Todo ello debido al alto índice de extorsiones que se registran en el país en contra sobre todo de pilotos del transporte urbano. Estamos generando operatividad en todas las calles con el apoyo del ejército de Guatemala para que la gente realmente sienta que hay presencia de autoridad. Hemos llegado a lugares donde nunca antes se había llegado. El día de hoy estuvimos con el primer viceministro inspeccionando que realmente nuestra gente cumpla con las funciones y con la ejecución de lo planificado.